...las quitaron y les hicieron trabajar sus propias tierras a cuenta de que se las había robado a partir del día siguiente. Todo esto lo explico para que veáis cuál es el origen del poder aristocrático. Entonces, como de ahí, de todos esos barros, vienen estos lobos. O sea, cuando en Andalucía luchamos por una república andaluza, no luchamos solamente por una cuestión de principios, que ya sería suficiente. O sea, a mí me basta luchar por mi libertad porque es mía y porque tengo derecho a poseerla, ya sería suficiente. Pero ante todo y sobre todo, pensar que cuando se lucha por una república andaluza, se lucha por recuperar la soberanía del pueblo andaluzo. O sea, por devolverle la libertad a nuestro pueblo. ¿Y para qué queremos la libertad? No solo, vuelvo a decir, porque ya es suficiente el luchar por algo que te pertenece, sino porque además para nosotros es imperecindible. Si miráis la historia de Andalucía, los andaluzos no les tenemos que tener miedo a la independencia, les tenemos que tener miedo a la dependencia. Porque cuando hemos sido independientes, hemos sido prósperos. Y cuando hemos pertenecido a España es cuando nos hemos hundido. Y eso no ha sido como nos venden porque somos unos perros, unos babos, unos ignorantes, no nos gusta trabajar. Eso es, fijaros que los argumentos que se usan contra los andaluzos son los mismos que usan los imperialistas en todo el planeta contra otros pueblos colonizados. Os recuerdo que en el imperio británico también los hindúes bailaban muy bien y eran muy graciosos. Y los negros que te voy a contar, uy, lo que en que cantan, uy, cómo corren, no son unos baguetes. Todavía hoy se vende el que África está como está o Asia está como está porque no quieren trabajar y porque son unos ignorantes. De ahí a la raza inferior queda muy poco. ¿Cuál es la realidad? Que África está como está por la explotación que sufren por culpa del imperialismo occidental. Pues con nosotros pasa exactamente lo mismo. No, nosotros estamos como estamos porque no tenemos la capacidad de dejar de estar como estamos. Porque no somos un pueblo libre, porque no tenemos el derecho a decidir por nosotros mismos. No tenemos derecho a ser los dueños de nuestra tierra. No tenemos derecho a ser los dueños de nuestra economía. Por la sencilla razón de que no tenemos nuestra soberanía. Entonces, cuando se lucha por la soberanía, cuando se lucha por la independencia, y vuelve a existir independencia como contraposición a la dependencia, lo que se está luchando es por la única posibilidad que tiene este pueblo de salir de su situación actual. Aquí no va a haber una salida real. Aquí no vamos a ser nunca. Aquí no va a haber pleno empleo. Aquí no va a haber todas esas cosas que se nos prometen. Mientras tú como narices, todos esos que te venden y la supuesta autonomía que tenemos, todo eso que te venden, están vendidos los partidos hace poco en unas elecciones, de que iban a cambiar esto, lo otro, lo demás allá. Pero ¿qué narices va a cambiar tú? ¿Qué narices va a cambiar la Junta de Andalucía? ¿Qué narices va a cambiar el Parlamento Andaluz? Si el Parlamento Andaluz y la Junta de Andalucía no son la estructura administrativa que surge como consecuencia de la existencia de una soberanía popular andaluza. Si el pueblo andaluz no es un pueblo libre, si el pueblo andaluz es un pueblo dependiente, si las cosas de Andalucía las deciden otros, ¿qué le queda a la Junta de Andalucía y qué le queda al Parlamento Andaluz? Lo gobierne y lo gobierne. Pues lo mismo que quedan en todas las colonias. En todas las colonias existen administraciones coloniales. Cuando tú te ibas a la India o a la África en la época del Imperio Británico, los soldados que había en esa colonia y los funcionarios que había en esa colonia eran senegaléses, eran congoleños. El ejército británico se quedaba reducido a una élite y a los oficiales. Pero ¿qué capacidad real tenían esos funcionarios, esos gobernantes nativos sobre su propia tierra, sobre su propia economía? Ninguna, eran meros capataces, eran meros esclavos de las órdenes del señor británico. Entonces, mientras los andaluces no seamos libres, mientras los andaluces no tengamos nuestra soberanía, nuestro derecho a decidir por nosotros mismos, sobre nosotros, nuestra tierra, nuestra economía, ¿qué coño vamos a cambiar nosotros? Mientras Andalucía no sea una tierra soberana, las juntas de Andalucía, las gobiernes quien las gobierne, y los supuestos parlamentos de Andalucía tenga la mayoría, quien la tenga, no serán más que instituciones coloniales. Si os vais a la Constitución Española, en la Constitución Española lo dicen muy claramente, tú coges la Constitución Española y coges un diccionario, ¿vale? En un diccionario, igual que os he dicho, que en un diccionario no encontraréis ningún término medio, entre independencia y dependencia, todo lo que no es independiente, es dependiente. Autónomo, es algo que se mueve por sí mismo, que actúa por sí mismo. Un coche es un automóvil, o sea, se mueve por sí solo. Algo autónomo, es algo que es capaz de actuar, de ser, etcétera, etcétera, por sí mismo. Ahora te has ido a la Constitución Española. Iros a ver cuál es la definición que se hace de las autonomías. Autonomía, por lo que acabo de decir, con respecto a los diccionarios, ya de verdad que termino, porque siempre prometo que voy a hablar poco, que acabo hablando mucho, pero es que son tantas historias, y unas cosas llevan a otras, pero por lo de la autonomía acabo. Fijaros la gran mentira de la autonomía. Para que tú seas autónomo, si os fijáis en esa definición de que es autónomo, autónomo es esquivar a independiente. Algo autónomo, un coche, un coche con un motor de explosión, es autónomo, es un automóvil. Anda por sí mismo. Si tú es un coche, para que antes le tienes que poner cuatro caballos que lo arrastren, ya no es un automóvil, ya es una carreta que es otra historia. Entonces, para que en Andalucía hubiera autonomía, tendría que haber independencia, tendría que haber soberanía. Sin soberanía, sin independencia, vuelvo a insistir, sin capacidad jurídica, legal, real y reconocida del pueblo andaluz para decidir por sí mismo en todo, en todo, en él, con respecto a sí mismo, su economía, su territorio, etc. Lo que existe es autonomía, no es una autonomía, es una carreta. Entonces, si os voy a la Constitución Española, lo que la Constitución, de entrada, el problema de la Constitución Española, a contraposición a lo que algunos afirman, es que el problema no es que está como está, es que no puede estar de otra forma. O sea, la Constitución Española solo admite una nación, que es España, y solo admite un pueblo, que es el español, y solo admite una soberanía, que es la española. Por lo tanto, la Constitución Española excluye cualquier posibilidad de reconocimiento de una nación andaluzia, excluye cualquier posibilidad de reconocimiento real de un pueblo andaluzio, consecuentemente, de una nomenclatura, y excluye la posibilidad de la consecución de una soberanía a través de ella. Entonces, ¿qué es la autonomía andaluza? La autonomía andaluza es simplemente, si os voy a la Constitución, os dirá que el Estado Español administrativamente se constituye en municipios, provincias y comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no son más que delegaciones del Estado Español en cada uno de esos territorios. El Estado Español, que es el único, Estado existente, porque los únicos detentadores de la soberanía, delegan en nosotros, como en las colonias, los británicos, en aquellos negritos, delegan algunas competencias. De la misma forma que aquel oficial británico nombraba sargento al negrito de turno y le ponía a controlar la población, a nuestros negritos, a nuestros tiotón, como lo llamarían los negros americanos, los españoles escogen a unos cuantos de nosotros y le ponen los dales del sargento, no para que luchen por nosotros, sino para que luchen contra nosotros. El sargento del ejército colonial británico, por mucho que hubiera nacido en Carcuta, no estaba en el ejército andaluz, estaba en el ejército británico, y estaba para controlar a los hindúes, no para controlar a los británicos. Entonces, nosotros no tenemos junta la Andalucía, nosotros tenemos junta contra Andalucía, nosotros no tenemos parlamento andaluz, nosotros, en el mejor de los casos, puesto a hacer perdón a vidas, lo que tenemos es la sucursal sevillana del parlamento español. Esa es la realidad, señores, y los demás son para ampliar, y ya de verdad, pero ahorita el niño Jesús que me callo, lo mínimo que hay que pedirle a los que se llaman nacionalistas andaluces o andalucistas, y a aquellos que se llaman no ya revolucionarios, ni tan siquiera de la izquierda transformativa, simplemente de izquierda, lo mínimo que se le puede pedir a la gente es coherencia. O sea, tú podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con las teorías, con el discurso que alguien me tenga, pero por lo menos lo mínimo que le puedes pedir y lo mínimo que le puedes reconocer es que hay una coherencia en su discurso. Entonces, no hay mayor incoherencia en esta tierra que un nacionalista andaluz acepte un Estado español que niega a su nación. No hay mayor incoherencia en esta tierra que un señor que se llame andalucista y que esté a favor de una autonomía que no es más que una auténtica pantomina que no le reconoce a los andaluces ninguna capacidad real de decisión sobre sí mismo. Pero es que además estamos en un Estado español y en una supuesta autonomía que desde un punto de vista de izquierda también es indefendible porque el Estado español parte de la protección y de la y de la potenciación de una sociedad capitalista. Entonces, ni desde un punto de vista de izquierda ni desde un punto de vista nacional andaluz es defendible ni esta autonomía ni este Estado. Y si además, ya no me enrollo más, porque yo soy otra media hora, hablamos de en qué condiciones surgió esta supuesta democracia en la que vivimos. Os recuerdo que os contaré que vosotros no sepáis que tenemos un rey elegido a título de sucesor por un dictador. Que tenemos unas leyes realizadas en un parlamento fascista. Porque os recuerdo que en el año 76 hubo una ley de la reforma política que toda izquierda dijo que no y que la votó. Y hoy que llamó a los pueblos bajo el dominio de este Estado a votar que no y arregló seguido al día siguiente. Nos faltó tiempo a todos nosotros para presentarnos a las elecciones que venían como consecuencia de la aprobación de esa reforma política a la que habíamos dicho que no. Llevamos 35 años aceptando como democrático un Estado que no lo es. Aceptando como autonómico un Estado que no lo es. Y ya han pasado 35 años. Y todo lo que está pasando en esta tierra todos estos barros son consecuencias de esos lotos. Y esto no es un problema del PP ni un problema del PSOE. El PP y el PSOE han hecho su trabajo y lo han hecho muy bien. Son partidos españolistas y han potenciado la idea de España. Y son partidos procapitalistas y han potenciado la idea del capitalismo. Los que tenían que haber potenciado la idea anticapitalista somos los que nos decimos anticapitalistas. Y los que teníamos que haber potenciado la idea de Andalucía somos los que nos llamamos andalucistas o nos llamamos nacionalistas. Pero si resulta que van por ahí unos señores que se llaman andalucistas y te dicen que es compatible ser andaluz con ser español y después a mí se extraña de que la gente en vez de votarle a ellos voten a un partido español. Y si tenemos por ahí a unos supuestos revolucionarios que dicen que luchan por una sociedad anticapitalista y hablen no han seguido le dicen que es posible luchar es posible obtener esa sociedad igualitaria socialista etcétera etcétera dentro y a partir de las propias estructuras de un estado creado precisamente para explotar y para impedir que nunca se llegue a ellos y después van y se extrañan de que en vez de votarle a ellos le voten al capitalista. Los responsables de que el trabajador no esté confundido de que el andaluz hoy no sepa ni quién es no lo tiene la derecha ni lo tienen los españolistas la responsabilidad la tenemos los anticapitalistas y la tenemos los nacionalistas los andalucistas y de nosotros depende ya han pasado 35 años y por nuestra culpa fijaros lo que fue el 4 de diciembre y fijaros lo que hoy el grado de conciencia que había entonces el grado de conciencia que había que hay hoy la capacidad de convocatoria que había entonces que hay hoy la capacidad de movilización que había entonces que había hoy y han pasado 35 años ¿cuántos años más vamos a seguir haciendo el favor de España y el capitalismo de seguir ayudando a enterrar a nuestro propio pueblo? ¿les vamos a seguir más años ayudando a explotar a nuestros trabajadores? ¿y nosotros nos llamamos de izquierda? ¿cuándo va a surgir en esta tierra una izquierda? yo la he visto mayor contradicción en mi vida con los señores que van por la calle gritando le llaman democracia y no lo es y al rendón seguido piden un cambio de la ley electoral no sé si le llaman le llaman democracia y no lo es que es una dictadura y si esto no es una democracia fijaros en cualquier otro sitio donde no hay o no ha habido democracia no tenemos que ir muy lejos tuvieron un ejemplo muy cercano la dictadura de Franco entonces también a ellos le llamaban democracia orgánica y no lo era fijaros cómo actuaba entonces la izquierda y cómo actuaba otra ¿os imagináis algún yo no os digo ni anticapitalista simplemente izquierda moderada la socialdemócrata ¿os imagináis a los socialdemócratas presentándose a las elecciones en la dictadura de Franco y diciéndole a la gente que cambiando esta ley y esta otra y esta norma y esta otra y quitando hasta el card y poniendo a este otro las cosas iban a cambiar como le llamaban democracia y no lo era toda la izquierda desde la más moderada hasta la más radical partía de una base todo su objetivo pasaba por un principio primordial por una base misma por un origen por un objetivo que era acabar con esa dictadura y crear realmente una democracia mientras no hubiera una democracia real aquí no había leyes que cambiar ni gobernantes que cambiar porque a mí qué narices me importaba quién era el gobernador civil que hubiera que hubiera en Granada si era de Falange o era Carlista o era del Opus Dei lo que me importaba es que no hubiera gobernadores civiles que jugaran el 18 de julio en la dictadura de Franco la gente votaba no se está en una democracia porque se vote yo recuerdo a mis padres votando en la dictadura de Franco y se votaban a los alcaldes hombre pero solo se podían presentar los que estaban a favor del régimen no te jodes igual que ahora entonces ¿quiénes estaban perseguidos? los que estaban en contra del régimen si usted montaba una asociación política que defendía los principios fundamentales del 18 de julio usted no tenía ningún problema usted lo tenía no era legalizado era perseguido era encarcelado si decía que estaba en contra de los principios fundamentales del 18 de julio si estaba en contra de ese estado y quería luchar por la destrucción de ese estado haga lucha ahora cree esto un partido intenta usted legalizar un partido que diga que usted no es adicto al régimen como se decía entonces sino todo lo contrario usted está precisamente que usted lo que pretende es cargarse este régimen por todos los medios a su alcance igual que todo democrataría en cualquier otra dictadura a ver qué es lo que le pasa a ver si usted le legaliza a ver si usted se puede presentar en las elecciones bueno y no me enrollo mal porque todo se me acabaría en definitiva señores que hemos perdido 35 años de nuestra vida algunos ya nos va quedando poco más 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 algunos ya nos va quedando poco y que rectificar desde sabios que cuando yo hago todas estas críticas yo fui uno de aquellos yo fui uno de los que viví la transición muy joven pero la viví y yo entonces me creí la panema del 28F y voté a favor del 28F y fui más contento que una pascua votada en el 77 y después de muchos años y mejor darte cuenta con 50 que con 20 que nunca aunque hubiera sido mucho mejor haberlo sabido del 20F pero bueno nunca es tarde si me han hecho buenas o sea bueno pero decirlo cuando yo soy tan crítico soy tan crítico contra mí mismo yo soy el primero que me autorresponsabilizo de todo eso yo no soy un aquí un tío que está por encima del mini del mar que se consiga nada por encima de nadie pero lo que os pido es simplemente que hagamos una reflexión que nos demos cuenta hasta que estemos nos han equivocado y haciéndonos equivocarnos han hecho que equivoquemos a nuestro pueblo y que estamos donde estábamos estamos en el mismo punto en que estábamos un 20 de noviembre de 1975 y estamos en el mismo punto que estábamos un 4 de diciembre de 1977 y de nosotros depende y que de nosotros depende o volver a ese camino que nunca tendríamos que haber abandonado todavía está pendiente una ruptura democrática en este país todavía está pendiente la creación de una democracia real en este país y todavía está pendiente ante todo y sobre todo la devolución de la libertad a este país porque ese es el principio eso es lo primero mire usted como he dicho antes la soberanía es la libertad colectiva de un pueblo es el equivalente en lo colectivo a lo que en lo individual son las libertades personales de cada uno yo estoy en contra incluso del derecho a autodeterminación yo no quiero tener la posibilidad de autodeterminarme tú te imaginas autodeterminación a nivel individual tú te imaginas que yo tuviera que votar si quiero o no tener la libertad de expresión si quiero o no tener libertad de prensa si quiero o no etcétera 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 mire usted las libertades no se votan las libertades no se conceden las libertades se tienen y se conquistan y las libertades son tuyas incluso aunque tú no las quieras y las libertades tuyas incluso aunque no las pidas alguien se imagina que hubiera que votar si hay o no libertad de expresión y que se diga o no la libertad de expresión en tanto y cuanto cada ciudadano la quisiera o no la quisiera o la pidiera o no la pidiera no mire usted libertad de expresión para todo el mundo porque es tu derecho por nacimiento por ser un ser humano pues eso es lo mismo yo no tengo el pueblo andaluz no tiene por qué pedir su soberanía el pueblo andaluz no tiene por qué solicitarla nadie es nadie para darnos o negarnos nuestra soberanía la libertad de nuestros pueblos es nuestra y es nuestro derecho tenerla aunque no la queramos hasta ese extremo y ya por último hay una cosa que me gusta mucho de estar en Loja que es recordar la figura de Pérez de Láramo y Pérez de Láramo perteneció a un partido muy importante salvando las muchas distancias el partido digamos de la izquierda del siglo XIX de la izquierda transformada del siglo XIX donde confluían muchas tendencias que era el partido republicano federal y ese partido republicano federal al que pertenecía no solo Pérez de Láramo sino otros muchos revolucionarios del siglo XIX como Fernández Sabochea etcétera etcétera fueron los que produjeron uno de los movimientos más hermosos que se han producido en los últimos tiempos en esta tierra y que como tantas cosas estas morbididades son desconocidas por nuestro propio pueblo el propio levantamiento de Pérez de Láramo más allá de la frontera de Loja y su comarca y la zona donde sucedió tampoco lo conocen nadie pero poco después del movimiento de Pérez de Láramo que se adelantó poco a su tiempo poco después vino la famosa gloriosa y sobre todo y ante todo vino el movimiento cantonalista fue un movimiento muy importante en esta tierra ese movimiento cantonalista hizo algo muy curioso y muy desconocido como sabéis cuando se estableció porque es curioso que aquí siempre estamos se nos habla de la República Española por supuesto se nos habla de la segunda si hay en la segunda hubo una primera ¿por qué siempre se olvidan de la primera república? muy sencillo porque la segunda república y la primera república no tienen nada que ver la segunda república es una república de españoles y para españoles sean de izquierdas o de derechas de gente que creía en el concepto de la existencia de un pueblo español mientras que la primera república era una república que partía de la existencia de un pueblo andaluz de un pueblo catalán de un pueblo castellano de un pueblo gallego y actuaba en consecuencia os lo digo por el cuento el último cuento que nos cuentan los españolistas que es la república española por supuesto pero federal aquí hubo una república federal que fue la primera las repúblicas federales son repúblicas que surgen de la unión libremente aceptada de varios estados varias naciones o varios pueblos es como un como si fuera un matrimonio o sea un contrato matrimonial entre diversos pueblos o entre diversas naciones se unen entre ellas y crean una federación de estados o de naciones o de pueblos que son los estados federales o confederales dependiendo del tipo de matrimonio ¿vale? pero hay una condición sine qua non para que dos pueblos se puedan federar es que existan la gran mentira españolista de los partidarios de la república federal pero española por supuesto es que lo que te venden como federación no es una federación es otra autonomía otra delegación de poderes del único estado real y de la única soberanía real que es la española un estado federal una república federal sería para que existiera como pasó en la primera república española y por eso fracasó con las contradicciones internas que hubo por este motivo para que haya una república federal llámese española o llámese de Belichistán entre Andalucía Castilla Galicia y quien sea para eso antes Andalucía Castilla y quien sea tienen que existir como pueblos como nación y como estado y como tal estado soberano yo me siento en la mesa con otro estado soberano firmo un pacto de federación y se crea el estado federal o sea que la república federal no trae la soberanía a los pueblos ni la autodeterminación a los pueblos son los pueblos previamente soberanos previamente libres previamente independientes previamente autodeterminados los que en uso de su libertad de su soberanía deciden libremente asociarse de una manera u otra con otros así surge en la república federal os cuento todo esto y para mí también eso que ya es lo último porque la gran diferencia entre el proyecto de una república española y una república andaluza es que en la república andaluza cabemos todos la república andaluza es compatible con aquellos que pretendan la existencia de algún tipo de unidad estatal a nivel peninsular y aquellos que como yo que considero que no tiene sentido ¿por qué? porque si algún día existe una andalucía soberana una andalucía independiente una andalucía republicana evidentemente una mola aquí andaluza esa andalucía a un ser libre que es andalucía independiente es andalucía soberana en uso de su libertad aquellos que todos los que tengamos distinto lógicamente como tú consigues tu libertad cada tendencia política cada tendencia ideológica de este país dispondrá a nuestro pueblo el proyecto del futuro ahí tendrán la oportunidad aquellos que son partidarios de cualquier grado de unidad con otros pueblos de exponerlo y libremente la gente en un parlamento andaluz que si sea de verdad porque si sea un parlamento soberano o la de seguir por mayoría federarse confederarse o lo que quieras con el resto de los pueblos peninsularios luego desde la soberanía andaluz y desde la república andaluza si pueden llegar otras repúblicas superiores al revés no porque la existencia de una como ya hemos dicho antes como está pasando con la constitución española todas las constituciones españolas sean monárquicas o republicanas todas por el hecho de ser constituciones que parten de la existencia de una soberanía española anula e imposibilita la posibilidad de que exista una soberanía andaluza o castellana o gallega y si los andaluces o los castellanos o los catalanes forman parte de otras estructuras superiores de uniones federaciones etcétera etcétera sin haberlo decidido previamente ni libremente eso no es una federación eso no es una federación ahí no hay federación que valga por lo tanto desde la república andaluza aquellos que lo quieran que lo pretendan y lo consideren oportuno se puede alcanzar esa república federal real pero desde ninguna república española se puede alcanzar nunca una república andaluza pues haces la razón señores es que el día que existe una república esto es como lo que decía antes si existe una nación española no puede existir una nación andaluza si existe un pueblo andaluza puede existir un pueblo español o viceversa pues por la misma razón señores desde una república española nunca puede alcanzarse la libertad de Andalucía porque la propia existencia de una república española de una soberanía española imposibilita la existencia de una república andaluza de una soberanía andaluza ¿por qué? se hallo ver porque el día que existiera una república andaluza una república castellana una república gallega ¿qué república española tendríamos? no podría existir podría existir otra cosa puede existir una federación de naciones de pueblo como esto lo suele defender mucho gente que encima se llama no ¿qué es lo que se llama la república? 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 ¿qué es lo que se llama la república?